Seguimos con un aplauso grandote. ¿Dónde está la Cristel? Ahí está la Cristel. Chao, Rogelio. Chao, Rogelio. Pobre Rogelio. Me dio como, como no sé qué. Rogelio, ¿cómo estás? Un besito, mira para que te vean ahí lo linda que estás. Oye, para compartir con la Cristel, para compartir con todos, está Big Time. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo para compartir un momento como este. Big Time nos acompaña todas las tardes. Está en rojo para compartir gran sabor, más frescura, super duración. Cualquier cosa para compartir nada mejor que Big Time. Eso, lo tiene la Pia, la Pia lo comparte. A veces no le gusta compartir mucho, ni con vida era Big Time, pero se está volviendo generosa. Ahí le está dando todo, le está dando todo. Eso, gracias Pia. Yo siempre me quedo sin un Big Time y siempre comparto. Eso. Gracias. Los de Jimmy no me gusta compartir. Gracias. Compartió entonces su Big Time y está con nosotros. Ya decíamos, la Cristel que está más linda que nunca. Hola, Cristel. ¿Cómo estás? Bien. Oye, te tengo que preguntar algo, sí. ¿Es verdad que estabas enojada con los tíos del Buenos Días a todos porque estábamos buscando el doble de la María José Quintanilla? No tanto, ya se me lo pasó. ¿Pero estuviste enojada? Sí, un poco. ¿Por qué? Porque si eligen a otra, van a ser triples y no tiene que ser eso. Ya, pero es que nosotros estábamos buscando a la que canta igualito la María José Quintanilla porque la doble eres tupo. Sí. Ya. Entonces, ¿se te pasó el enojo? Sí. Ya. Tú eres la doble, la María José Quintanilla. Si nosotros buscábamos a alguien que cantara parecido nomás. Y dijiste cosas terribles, dijiste, ¡pucha, el Jorge y la Karen! ¿Estás enojada? No. ¿Qué cosas dijiste? Nada. ¿Ni una palabra fea? No. ¿Ni una... nada? Ninguna palabra fea. Ya, nos damos un besito entonces. No.